Nos habló de las banderas, de luchas por las tierras, de ideales y partidos y de revolución. Se fue pa' la botilla donde andaba la guerrilla, pa' combate y colilla por tierra y educación. Se acabaron los cuentos y los consentimientos, los rebeldes montados se entilaban para el sur. Mis ojos asombrados, mirando a los soldados, que apostaron la vida, pues la vida es un álbum. Balazo de metralla y el corazón estalla, mi padre me dijeron que murió por la nación. Cuando cantamos mi rocimos a despedirlo y luego nos marchamos a seguir la rebelión. Mi madre soldadera, que allá por la trinchera, cantó las jesucitadas, pero no tiene razón. Sus manos alimentó de todo el regimiento, con alto de sargento y de firme convicción. Buscaba la muñeca, gallina y pata chueca, yo hacía en una hueca el ruido del gallo.